¡Ay! ¡Ya se atoró! ¡Ay! ¡Ahí se atoró! ¡No! 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 ¡No se lo voy a llevar! ¡Ay! ¡Que no lo voltee! ¡Que no lo voltee! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya se la lleva! ¡Se la lleva el otro también! ¡Se lleva la camioneta! ¡Ya se lleva la camioneta grande! ¡Se lleva la camioneta también! ¡Ay! ¡No! ¡No veo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Like! ¡En otras! ¡S